El concejal municipal, Miguel Martínez, informó que están analizando negociar con dueños de terrenos ubicados sobre la trocha para beneficiar a personas necesitadas. En principio, la compañera alcaldesa le dijo que iba a ver el caso, que se iba a revisar, porque no podemos decidir de qué, investigar de quién es en realidad el lote, de quién es el terreno donde ellos están posesionados. En esta, te digo, hace como en noviembre que pasamos por allí, había una cantidad menor, pero ahora ya se multiplicó en un 5%. ¿Cómo alcaldía? ¿Cuál es el proceso a seguir en este caso? La alcaldía tiene que confirmar a través de asesoría leal de quién es en realidad la tierra, de quién es de esos dueños, después entrar en una negociación con el dueño para ver cómo se puede hacer, digamos, a través de los impuestos que ellas deben, pues, y el concejal municipal aprobar como un beneficio social de interés, ¿verdad?, para la comunidad, una permuta de cambio de lo que se refiere a los impuestos con donde están ubicados ellos. La predicadora Abel Kisteley declara que las 200 familias no buscan conflictos con nadie por problemas de propiedad. Estas familias solo buscan una pequeña parcela de tierra para construir sus humildes viviendas. Bueno, la negociación que nosotros estamos haciendo con la alcaldía es qué podemos solucionar si esta gente está solvente, ¿verdad?, con sus aranceles, en el cual, pues, son los impuestos, y qué podemos también con los dueños, que los dueños se presenten, ¿verdad?, porque ahora hay tres dueños sobre ese mismo solar, pero ninguno presenta documento en regla, ¿verdad? Durante siete meses que nosotros hemos estado ahí, hay casas construidas, ya hay personas viviendo, no van de nosotros a decirnos, sino que solo vienen a la alcaldía, pero no presentan ningún arancel que están, ¿verdad?, compatibles, que han pagado, que están libres de sus deudas, ¿verdad?, con la alcaldía. ¿Ustedes están pidiendo que se les confisque si no dan al día con sus impuestos y que le traspasen? Pues no tanto que se les confisque, ¿verdad?, sino que nos den un lugarcito donde vivir, porque la verdad es que las cosas que también la tierra sí se va degradando porque no tiene mantenimiento, ¿verdad? Y si pueden ir a ver, es un guindo que no estamos afectando a nadie, pero ese guindo que otros lo están desechando, nosotros lo estamos necesitando.